Rocco TV presenta Análisis Noticioso, lo que fue noticia en los últimos 20 años. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Los invitamos a ver el reportaje de la periodista María Paz Catalán. Si hablamos de bosque nativo, en Aysén la Lenga sería quizás su mejor representante. Ya que si bien se puede encontrar desde Talca hasta Magallanes, es justamente aquí en Aysén donde se encuentra la mayor concentración. Su ciclo de vida se extiende entre los 400 a 500 años en forma natural. Y un ejemplar comercial puede tener una edad aproximada de 120 años si el bosque no ha sido manejado. El Instituto Forestal, INFOR, se encuentra abocado a investigar el proceso evolutivo de la lenga, con el objeto de crear una alternativa de bosque nativo mejorado genéticamente para hacerlo más productivo en un menor tiempo. Para ello han realizado experiencias de selección de ejemplares genéticamente viables con características superiores de tamaño, volumen y forma, con excelentes resultados hasta la fecha. De hecho, en un periodo de 6 meses han logrado obtener plantas de lenga de 74 centímetros de alto y 0,5 milímetros de ancho, considerado todo un récord para los técnicos y profesionales de INFOR. Hoy la lenga es una materia prima altamente apreciada en los mercados internacionales y la empresa que concentra el mayor porcentaje de comercialización de este producto es Maderas de Aysén, que procesa un promedio de 76 mil toneladas al año y brinda trabajo a más de 250 personas en forma directa. Estamos produciendo nosotros maderas elaboradas, aserradas, y otros productos como partes y piezas para muebles. ¿Y a qué mercados se van estos productos? Principalmente estos productos van hacia los mercados de Estados Unidos, Italia, España y en pequeña cantidad Chile mismo. ¿La producción de la planta decae en invierno? Antes sí, ahora actualmente no ha caído y estamos trabajando a 100% de la capacidad instalada. Debido a que hemos tenido un mejor abastecimiento en los bosques en cuanto al madereo de trozos. ¿Y a qué se debe que hoy día sí puedan trabajar a 100% de capacidad instalada y antes no? En este momento estamos con el sistema de extracción de bosques de helicóptero, con el helicóptero, digamos, el cual nos permite abastecernos 100% para todo el año. ¿Y cuáles son las ventajas que tendría este sistema de implementación de helicópteros con respecto al otro, bueno, aparte de abastecerse todo el año? Las grandes ventajas que tiene la extracción de trozos con helicóptero es lo amigable con el bosque, que no se daña, nos permite una seguridad total para nuestro abastecimiento. La forma de retirar los trozos del bosque también es muy selectiva y no tenemos daños, no hacemos caminos, no hacemos daños a las plantaciones nuevas. Otra de las empresas dedicadas al procesamiento de lenga es Holt Chile, que produce 150.000 metros cuadrados al mes de láminas de lenga, utilizadas en la industria de muebles como revistimiento en la construcción y otros usos en la arquitectura. El proceso de foliación comienza con la vaporización de los trozos de lenga, luego estos son laminados a 0,5 milímetros de espesor para posteriormente pasar al trabajo de secado, que se realiza en 10 minutos. Una vez terminado, son enfardados y enviados a Santiago, Europa y Taiwán. La madera de lenga es tan noble que puede ser utilizada para múltiples propósitos. Don Oscar Vidal, ¿por qué se usa la madera de lenga o es tan apetecida la madera de lenga para hacer muebles? Mire, la madera de lenga es, bueno, por su calidad, por su buena veta, su manera rápida de secarse, y para todo tipo de ensamblados, nosotros utilizamos en gran parte para todo tipo de muebles, por ejemplo, para los barrajes, los, como le digo, marquesas, comedores, lívines. Tengo entendido que también es buena o sirve mucho para lo que son los tallados. Sí, como le decía anteriormente, por su buena veta, es bueno para ser tallado, nosotros lo hemos logrado, se hace un buen trabajo, lo que es el tallado. ¿Y qué es lo que le gusta más a la gente, el color de la madera o los diseños que se pueden hacer con ella? Bueno, el color tiene un lindo color al natural, y también para hacerle un teñido se da para hacer cualquier teñido también. No solo en Aysén es apreciada la madera de lenga para la fabricación de muebles. Otros países como Italia, Estados Unidos y España han visto en esta noble madera una excelente opción para su delicado trabajo. Rocco TV presentó Análisis Noticioso, lo que fue noticia en los últimos 20 años. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¡Gracias! ¡Gracias!